A ver, yo me llevo la pistola Que me molan las pistolas Aquí estamos en Left 4 Dead 2 Es el especial de Halloween O algo así Mira, me he subido aquí No sabía que se puede Morir Oh, hay escopeta aquí abajo Y zombies Joder, me caigo Ah, mierda, me he caído dentro No, 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 no Ah, no sé a dónde disparo Morir, zombies Quiero la escopeta No, no te quiero a ti Muere Quiero la escopeta Balas El botequín Ya tengo un botequín A ver Aunque no lo parezca Estamos con Luna Au, muere Hostia No, 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 no Un Charger Ahí está, muerto A ver, hostia Hay un Jockey Se supone que tenemos que buscar gasolina Muerto Yo no entiendo por qué Ah, Spitter No entiendo por qué queremos gasolina En un mundo post-apocalíptico Pero bueno Deja de hacer ruidos raros Anda Vamos a la gasolinera Habla ya por mí Au Ha sido No, no me toquéis No me toquéis Que asco Seguro que no se lavan en años Estos tíos Mira que sucios están Lo que no entiendo Es por qué Si te conviertes en zombie Automáticamente Estás lleno de sangre Y mierda No se supone que tendrías Que estar muerto Vale, pero Limpito ¿Dónde se meten estos tíos? Hay un boomer aquí Muerto Esto me da mucho miedo Está de día todo A plena luz del día Esos columpios Jejeje Me voy a abrir Ah, no, no, no Esto me recuerda un poco A la peli esta que vimos Paranormal Activity Con el niño ahí en la casa del árbol Hola 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 ¿Qué te pasa? ¿Te han mordido unos zombies? ¿Te estás convirtiendo en uno de ellos? Sí Mira un triciclo Qué guay Da mucho miedo Es un triciclo de Halloween ¿Qué haces ahí? Felicidades Has encontrado una zombie Coja Aquí hay algo ¿Qué es esto? Llevo una bombona de algo Será mi Tesoro Au Qué asco Lácido Estoy escuchando Un jockey Por ahí ¿Te vienes o qué? Estoy rematando Hay que avanzar Aquí es cuestión de ir rápido Porque Si no rápido Aparecen más zombies Cuidado Cuidado que ahí seguro Que hay algún Boomer o alguna mierda De esas Hostia No Te he protegido Qué guay soy Me he quedado sin balas Muy bien Hostia Hunter Muerto Qué asco Odio a los speeders Más feas Oh no Detrás de ti Luna Tú corre Que esta cosa Es Imparable Uff Le me has matado Es todo cerca Este zombie ha saltado Para matarle Pero le salto poco Muere A ver Me interesaría Encontrar balas Estoy un poco Un poco Desnudo Sin mi escopeta Ah ambulancia Voy a meterme dentro Venga Llevadme A alguna parte Hostia Venga chicos Yo me quedo aquí Vosotros Id a por gasolina Y eso Venga Yo cubro Esta zona Venga Avanzada Y eso Au Au Creo que te he disparado Como 20 veces Un charger Que asco Yo oigo un smoker Ahí está Que cabrones Muere Oh y una franco Mira la casita Del árbol De Paranormal Activity Voy a subirme Ahí arriba Que es un rifle De caza Mierda No sé subir escaleras Es muy difícil A ver voy a matar A peña Ahí hay un zombie Pues con el lag que hay No puedo Vale Si que puedo Soy muy guay Oh mierda Justo aquí hay más Armas De hecho Hay una escopeta automática Que me quedo Las escopetas automáticas Molan Eh Que esta cosa Me la llevo también Son drogas ¿Quieres un poco de drogas? ¿Qué haces ahí sola? Intentando sobrevivir ¿Sola no vas a sobrevivir? No Otro Charger Au Estoy rodeado No sé a quién disparar Ey niña 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 ¿Quieres a mi? Si ¿Quieres a mi? Si ¿Qué quieres? ¿Quieres drogas? Baratas No, de verdad que no Baratas Hay una bruja, ¿no? Atentos Eh Yo no oigo ninguna Hay un refugio allí ¿Tú oyes a alguno? Yo soy Tendría que escucharse la música tenebrosa Hostia, que asco Odio a los jokies Un asco Ve el refugio Son infinitas mis balas Las de las pistolas, sí ¿Cogido vomitona? ¿Qué mierdas es eso? Eh, eh, eh Tienes que coger esto Sí o sí Estaba hecha para ti ¿Me ha quedado en segundo lugar? ¿En serio? A ver Vamos a sacar el siguiente mapa El primero no daba mucha miedo El tío gordo hizo más daño al tanque que yo Es más potente Yo soy la penúltima Bueno, ha superado al mocoso ese Con cara de Justin Bieber Y voz de Justin Bieber Y vagina de Justin Bieber Ha eliminado más infectados especiales Me ha superado el Justin Bieber este Vale, tú llevas la sartén Yo llevo la escopeta automática, ¿vale? Veamos cuánto puedo matar con una sartén ¿Dónde está mi escopeta automática? Aquí está Balas Joder, yo no quiero una sartén Pues ya es tarde para eso Vamos a salir de aquí Vamos a matar peña No quiero mi pistolita Vamos a matar peña No es tarde, no es tarde Venga, seguidme chicos Vamos adelante A ver, yo quiero crear más cosas Oh, sí, 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 sí Esto lo quiero yo Joder, mi pistolita Morid Esto sí que es Halloween Esto es Halloween Esto es Halloween Gritos en la oscuridad Esto es Halloween La función ya va a empezar Ah, morid zombies Es una historia muy romántica Y bonita De un tío con motosierra Matando gente muerta Hay una bruja, aquí sí Eh, vais a bajar de ahí Sí, es que yo quiero una pistola Que no, con la sartén estás muy Con la sartén estás más mona Vamos con la sartén Oh no, hay un charger Hay un charger Hay un charger Voy a retirarme Voy a reagruparme conmigo mismo Vale Ya estoy aquí de nuevo, chicos Ey, ¿qué pasa? Bueno, pues ya está Voy a ir por ti Míralo ahí Vale Voy a recargar Y voy a coger balas He perdido como cuatro balas Tengo que reponerlas Es obligatoria Si no Bueno, sígueme con tu sartén Me cubres Vamos Vamos, vamos, vamos No perdamos tiempo Hay que salvar este mundo Con una sartén y una motosierra Ah, un speeder Qué asco Y un hunter Sí, vamos Esto funciona genial Pero es que es un hunter Hija mía Estamos a una milla De la gasolinera Aparentemente Hay una bruja por aquí Creo Bien Bien, bien, bien Esto me gusta Que venga una horda de zombies Justo cuando he encontrado la motosierra Pedazo de hordas Eso por llevar la sartén Eran diez personas Es una horda enorme Hostia, no tenía No tenía encendida La cosa esta Que se llama alinterna también En algunos casos ¿Es por aquí? No, es por ahí, no es ¿Por dónde es? Me están siguiendo a mí No sé por qué Oh, mira Pone Quedaros atrás Hay brujas Mmm, brujas Ah, es por aquí Ven aquí, ven aquí Oh, no Qué asco Un charger Me lo he cargado Sí, hay una bruja La estoy escuchando ¿Qué hacéis ahí? Un momento No me digas que has dejado la sartén Sí La he dejado Traidora Era demasiado mala Traidora Ya no eres fiel a la causa Es por aquí Eh, hay una bruja Hay que tener cuidado con ella Un hunter también Ah, un hunter ¿Sabes? Ay Qué asco La bicha esa Saliros del ácido Joder Que os morís A ver, hay una bruja Hay que tener mucho cuidado con ella No hay que No hay que despertarlo de ninguna manera Qué pasada ¿Has visto lo que he hecho? Hostia, un tanque Oh, mierda El tanque me ha hecho pupa No, no escucho nada Es que el tanque Au El tanque me hace mucha pupa Oh, me va a matar Me va a matar el tanque Salvadme Hostia, estoy Bastante herido Vale Nos hemos cargado el tanque Te has perdido lo mejor Lo verás en el vídeo Eh ¿Qué has hecho? He matado a la bruja De un tiro con la Motosierra Pues sí No sabía qué se puede hacer Pensado que voy a morir Está en modo fácil Ya, eso sí Se me olvidó mencionarlo Está en modo fácil Porque si no moría Más como 20 millones de veces Sería una cantidad de muertes Inaceptable Para un vídeo decente Como si esto fuera un vídeo decente Y eso que es nuestro especial De Halloween 2000 Un tío saltando Ahí en el aire Qué bonito el sol Ahí tan romántico De fondo Ahora es cuando dices Mejor sería una luna Y no te lo negaría Porque de día No es tan Emocionante jugar a esto Qué asco Hunter Dios, vienen 3 seguidos Hemos matado 3 aquí Literalmente a 3 Y seguro que hay una 4 Ahí arriba No me disparéis Por favor Y te haces llamar Minou En serio Creo que me has hecho Más daño tú Que los Bichos estos Oh, mira Un retrete Nos metemos Hay Yoks Cuantos zombies hay En serio Es una Es como una ciudad abandonada Y hay Tropecientos millones de zombies Ahí Eso significa que había Tropecientos millones de habitantes En esta ciudad abandonada No entiendo ¿De dónde salieron todos estos tíos? Son como conejos Tengo poca munición A propósito Bien Viene una Horda de De zombies Justo cuando dije Que tengo poca munición Seguro que me han escuchado Son fans míos Vale, ya se acabó la horda Era una horda inmensa De 20 zombies ¿Otra bruja? ¿Dos seguidas? Que asco Cuidado con el ácido Que aunque Sea invisible Está ahí A ver Bajemos Que divertido Que divertido Que divertido Ah En la face Está cerca la Vía esta Oh dios Está muy cerca De hecho Hay un tanque ¿Verdad? Uh Lundito ha despertado La bruja Vale Lo has matado Muy bien Que fea es la tía Joder ¿Qué le pasa en el pelo? Vale Ya se ha estabilizado Me quedan 30 balas Apenas No Hay otra bruja ¿Hay otra bruja? ¿En serio? Tres seguidas Me la he cargado Tres brujas seguidas Nunca he visto tantas Y eso es que estamos en fácil ¿Sabes? Bueno es aleatorio Por eso Incluso en fácil Puedes encontrar ¿Cuatro brujas seguidas? Flipo En serio Tiene que ser un bug O algo así Porque cuatro brujas seguidas A ver si hay munición Por aquí arriba Efectivamente No la hay Está buena Hostia Quiero munición Hostia Creo que voy por el camino Correcto ¿Sabes? Ah no 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 voy por el camino Correcto Vale Voy a bajar Voy a bajar Estás ahí sola Vas a morir Sí Bueno Vale Estás cojeando Ahora ¿Sabes? Felicidades Te has roto una pierna Qué divertido Arriba Hostia No No Subid Por favor Subid Me van a matar No puedo ir más rápido Me estás cojeando Hay un choque Qué asqueroso Me he quedado sin balas Y me está cogiendo un smoke Mierda Uff Tengo 13 vida Estoy muy jodido Sí Tu novio te dice que está muy jodido Tú curate a ti mismo Vale Me está curando el gordo negro Para que te sientas celosa Me está curando un gordo negro A lo mejor es un pariente tuyo También eres negrita en este juego Oh mira Tenemos que llamarle al ascensor No va a pasar nada cuando lo llamemos Seguro que no Ni siquiera va a aparecer una horda de zombies De repente ¿Qué ha hecho ese hunter? Oigo una música muy rara La verdad ¿Por qué oigo música country de fondo? Mierda Y no tengo balas ¿Sabes? Creo que vamos a morir aquí Morir No Hemos sobrevivido Hemos sido una masacre Mira cuántos cuerpos hay en el suelo Qué asco Métete en el ascensor Anda Ahora te voy a monosear aquí dentro Mientras nadie mira Eh, qué bajita eres Oigo Oigo otra bruja Flipo Oh, no me digas que tenemos que atravesar el campo ese Y no tengo armas ¿Sabes? ¿Qué hace esta tía? Aquí dentro no hay nada Porque estaba Oh, hay un botiquín Sí, tenemos que atravesar este campo de maíz ¿Sabes? Joder Dame un mal rollo Pues sí Oh, encima oigo zombies por ahí Puedes seguirte Cuidado con las brujas Oigo al menos dos Oh, y veo a una Dios, qué miedo Yo ya he salido en una especie de carretera Sí, yo te estoy siguiendo Vale Estoy justo detrás de ti Aquí tienes dos amiguitos Dios, le hemos cortado las piernas a este tío Qué asquerosidad Pues vale Al menos hemos evitado las dos brujas que había ahí O más Hay un tío meando Porque hay dos tíos pegando esto Seguro que hay algo importante ahí dentro Hay más zombies Es muy importante Ah no, está el refugio aquí Ya hemos llegado al refugio Va, vámonos Refugio Mételos Hay gasofa en el refugio Hay gasofa La gasofa Qué bien traducido esto ¿Qué haces ahí? No me hagáis salir a por vosotros Joder, ¿en serio? Te he salvado Va, vente Que está el refugio O algún tanque O algo así Vamos, 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 vamos Vamos a dejar a los dos estos fuera Ya está Sí Sí, ahora voy primero Ahí están nuestras siglas Pues bueno Supongo que Gracias por ver Este especial Tan guay Y eso Es muy guay este especial Como dije Porque es muy guay Y porque es muy especial también ¿Y por qué estás disparando al... 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 al Justin Bieber este? Ah, bueno, me disparé Todo el mundo quejándose ahí Ah, mira tu... tu arma favorita Y por qué me tienes que pegar a mí? No, no te pego Te la estoy dando Para que la cojas Toma Coge Coge la escopeta Cállate Cállate Yo estoy muy bien No, no, no me pillas de todo Una vez estaba